¡Hola! ¡Buenos días! Bienvenidos a nuestro canal Asistencia Sanitaria. Hoy os vamos a enseñar otra nueva tecnología gracias a la empresa Logro Hispania. Hoy os vamos a enseñar el inmovilizador pediátrico. ¿Para qué? Para mandar, si tenemos que llevar al hospital, a niños, vayan mucho más seguros dentro de la camilla. Es para adaptar la camilla de adulto a un niño. ¿Cómo funciona? Viene en esta bolsa, la verdad es que es muy fácil y muy intuitivo. Lo sacamos de la bolsa y lo que hacemos es abrirlo. Nos encontraremos la parte de arriba y la parte de debajo. ¿Qué nos vamos a hacer primero? Lo primero, vamos a ajustar la parte de arriba. ¿Cómo? Este asa lo vamos a cerrar hacia la camilla. Una vez que tenemos esta parte, vamos a preparar para adaptar al niño. Uno, la parte de arriba y tórax, abdomen y la parte inguinal. Y estas dos partes que tenemos aquí van adaptadas a la camilla. ¿Para qué? Para que no se mueva. Bueno, en este caso lo pasaríamos por debajo de la camilla y lo cerraríamos y ajustaríamos. Bien, pues ahora vamos a ver el niño dentro. Bueno, y ahora vamos a enseñar cómo iría con Ian. Ian, ¿estás preparado? Pasaríamos la parte de arriba. Primero, parte abdominal. Si el niño está bien, cuidado, no apretéis para que él no se siente tenso. Y el segundo, cuando quieras, paus, círalo, parte abdominal y cerraríamos. Muy bien. ¿Para qué? Para que esté totalmente cómodo y podamos llevarlo hacia el hospital sin ningún problema y que vaya seguro. ¿Vamos a una vuelta? Vamos a meterlo dentro de la camilla. ¡Bom, bom, bom, bom! ¿O bueno? Espero que os haya gustado el vídeo y dime saber si Ian, y les adiós, hasta pronto.